Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores con un contundente mensaje que provocó la angustia de muchos. Fue a través de una historia de Instagram que el cantante reveló el pasado martes que se retirará por un tiempo de los escenarios y las redes sociales. Maluma dejó en claro que la razón que lo orilló a tomar la decisión fue el exceso de trabajo, pues durante su gira Feintour ha perdido conexión con él mismo, lo que ha causado un deterioro en su espíritu. El cantante también admitió necesitar el descanso para relajarse, decidiendo ponerle un alto a sus presentaciones del tour durante una semana. A pesar de eso, agradeció a sus fans su estima, y aprovechó para mandar un sincero saludo a todos los asistentes a su tour. El reguetonero anunció que se tomará un tiempo de descanso, sin embargo, no aclaró que sucederá con su papel como juez dentro de La Voz. Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasar, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu. Esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido. Cabe recordar que Maluma ganó el premio a mejor álbum pop contemporáneo en Oslatin Grammy 2018, acto que, a juzgar por el gesto, pareció ser desagradable a Natalia Lafourcade quien compitió contra el colombiano en la misma categoría con su álbum Musas Ball. 2. Da clic aquí para ver el video. Con información del diario y la crónica comentarios Powered by Facebook Comments. 2. Da clic aquí para ver el video.